Bienvenidos al Morning Call del equipo de análisis de Bank Inter. Soy Jorge Pradilla y estamos a 6 de mayo de 2024. Tras el rally de final de semana, el cierre del saldo fue positivo en bonos, con los principales tiros de los bonos soberanos recortando con fuerza, más en Estados Unidos que en Europa, y con un cierre mixto en bolsas, con Estados Unidos a la alza y Europa a la baja. Esto que se debió fue principalmente a dos motivos. El primero fue los datos de empleo que conocimos el viernes, en Estados Unidos, que mostraron un mercado laboral menos fuerte de lo esperado, con la creación de empleo situándose en más de 175.000, la tasa de paro repuntando hasta el 3,9%, y unos salarios que crecieron al más 3,9% año contra año, situándose todavía por debajo de la estimación que era el 4%. Y por otro lado, una Fed que se mostró algo menos joquís de lo esperado. Farwell mantuvo el enfoque dependiente de datos, pero descartó la idea de una subida de tipos este año, y también mantiene la probabilidad, la expectativa de que fuesen a bajar tipos por primera vez este año. Y el mercado ahora descuenta, al completo, prácticamente dos bajadas para este año, situándose en la primera entre septiembre y noviembre. Y bien, ¿qué esperamos por esta semana? Pues será una semana de transición con cierto sesgo alcista. Las dos principales referencias serán la ruleta de bancos centrales que se reúnen esta semana, y por otro lado, la temporada de resultados, que en este caso pasa el foco a Europa. Mañana se reunirá el RBA de Australia, el miércoles el Rijksbank en Suecia y el Banco Central de Brasil, y por último el jueves se reunirá el BOE de Inglaterra. Se espera que el RBA y el BOE mantenga tipos, pero la principal novedad vendrá por parte del Rijksbank en Suecia. Y es que se espera que baje tipos por primera vez, y que sea el único país junto a Suiza, europeo, que haya bajado tipos, y que podría ser la guía o el camino a otro resto de bancos centrales que se prevén que bajen tipos este año. El mercado espera, y nosotros también esperamos, que el próximo que mueva ficha sea el BCE, en su próxima reunión del 6 de junio, bajando tipos menos 25 puntos básicos. Y es que la situación ahora es idónea, con una inflación situándose en el 2,4% en abril, y con una economía que todavía se muestra débil, con un 0,4% que creció en el primer trimestre. Ya lo que haga después, pues lo lógico sería que haga una pausa para ver cómo será la hoja de ruta por parte de la FED, ya que un desacople entre la política monetaria por parte del BCE y la FED sería perjudicial para el propio zonauro en temas de inflación, ya que importaría inflación por la vía energía. De hecho, ya en la próxima, en la anterior reunión del 11 de abril del BCE, hubo varios miembros que abogaron por la idea de bajar tipos, que es lo que quedará reflejado, la idea que permanecerá, en las actas del BCE de su última reunión que conoceremos este viernes. Esta semana también conoceremos varios indicadores macro, como precios industriales o momentos minoristas en Europa, que también apoyarán esa idea de bajada de tipos en la próxima reunión de junio. Por la parte del BOE, pues no pensamos que no seguirá la estela del BCE hasta la reunión de agosto o septiembre. Y es que, pues a tener una economía débil, de hecho se sitúa en recesión técnica, pues es que la inflación todavía no da pie a que baje tipos ahora, ya que se sitúa la general por encima del 3% y la subyacente incluso por encima del 4%. Bien, después de la parte de los bancos centrales, el segundo foco de la semana será la temporada de resultados. Y es que en Estados Unidos, esta semana la parte de temporada de resultados llegará no a su fin, pero perderá fuerza, simplemente con compañías como Disney o Warner Bros. publicando sus resultados. Aún así, la cifra actual del crecimiento medio de BPAs del S&P 500 para este primer trimestre se sitúa en más 6,5%, bastante por encima del 4,2% que se esperaba al inicio de la temporada de resultados y tras 80% del índice publicado, incluidas 6 de las 7 magníficas. Como he comentado, esta semana el foco pasará a Europa con compañías como BBP, Ferrari, Unicredit, Ferrovial o DHL. Por tanto, esperamos que si el tono empresarial a la compañía y que los bancos centrales muestran un tono más enfoque, más suave en cuanto a sus mensajes, pues esperamos que esto se dará soporte a las bolsas en una semana que, como comentábamos antes, será de transición con cierto sesgo alcista. La próxima referencia importante del mercado que tendrá en cuenta de quizá nuestra semana será el IPC americano que se conocerá el 15 de mayo. Pues muchas gracias por su atención.